Saludos y bienvenidos al canal de Jaycee. Hoy os traigo una de esas novedades que son primicia. En exclusiva os voy a traer un apartado del juego que todavía no está disponible, pero aquí vais a poder ver qué es y en qué consiste. Además trae unas recompensas ricolinas. Gracias a Nico porque me puso sobre la pista de un evento que próximamente va a aparecer en global. En la parte de expedición tenemos el campo de prueba y el mundo invertido donde podremos conseguir muchas recompensas basadas en las almas de combate. En Sadaloo City tenemos recompensas variadas que nos van a hacer crecer nuestra cuenta incluidos esos diamantes. Los premios vienen genial porque también hacen mejorar el desarrollo de nuestra cuenta y en las torres o en el puño supremo vamos a poder conseguir fragmentos de personajes que van a ser comida para nuestros mejores luchadores, pero tenemos un evento bloqueado. No pone que no ha comenzado, pero aquí siempre os traemos lo mejor. Nos trasladamos a la versión china y como veis ahí ya está desbloqueado ese nuevo evento dentro de la expedición. Si queréis saber de qué va ahora mismo os lo voy a contar porque la verdad que pinta bastante entretenido. Tenemos como 3 tankobones o 3 tarjetitas de personajes, Ryo, Chun-Li y Maz-Ryu y unos desafíos, como veis 18 para cada uno. Tenemos una barrita de progreso, nos indicará las recompensas que hemos recogido y una clasificación como siempre. Dentro de cada tankobón tenemos unos pisos de desafío. En el primer nivel se nos ofrecen 3 cofres con recompensas ricolinas. ¿Y qué tendremos que hacer en esos diferentes niveles? Por ejemplo, tendremos que equipar a luchadores de la facción de trueno, ganar la pelea en unos determinados segundos o que nadie de nuestros luchadores muera. Una serie de retos para cada piso que la verdad son muy estimulantes y suponen un reto para recoger todas esas recompensas. Aprovechando la ocasión, ahí veis algunos de esos personajes que llegarán a la versión global, como el honda en traje o el luchador el fuerte que tenéis ahí en la imagen. Como veis, con la victoria nos indica un marcador de tiempo. Hay algunas peleas que las tendremos que ganar en menos de 20 segundos, como en este piso segundo. Esto es simplemente una vista previa. En cuanto lo tengamos activado en global, haré toda una guía para que podáis obtener las recompensas. Como bien sabéis, en este canal siempre nos intentamos adelantar y traer las cosas que van a venir desde la versión china. En la parte derecha de la pantalla podréis ver otra novedad, esa Chun-Li más ardiente que nunca, en contraprestación a la de agua que también llegará. Todo esto nos indica la rabiosa vitalidad que tiene Street Fighter Duel en cualquiera de sus versiones y que tenemos juego para rato. Por lo que he podido ver, las recompensas tienen que ver con efectivo, experiencia, piedras de avance, pero también fichas del taller, diamantes, fragmentos de luchadores de clase B y clase A y todo un elenco de recompensas que harán de este evento uno de los mejores cuando llegue. Así que queridos amigos, mientras todos en global estamos deseando la llegada de Akuma, os dejo una pildorita de otras cuestiones que nos vendrán en actualizaciones subsiguientes. Recordad que tenemos un Discord donde colgamos todas las novedades, discutimos sobre las mejores alineaciones o nos ayudamos con la estrategia para superar desafíos. Su link está en la descripción, os esperamos a todos. Y antes de irme, déjame en la cajita de los comentarios cuál es el personaje o versión fashion de él que quieres que llegue cuanto antes. Comparte esta información entre todos los que aman Street Fighter Duel tanto como yo y regálame una suscripción. Es mucho más fácil que pasarse estas tan cobones. Sin más, te deseo un gran día. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!